¡Venga! Yo quiero que me gustan, cuando mueve su cintura, se mueve con sabrosura y bailar así ¡Venga! Yo quiero que bailes toda la noche conmigo, yo quiero que bailes tu cuerpo múltiplo al mío Yo quiero que bailes toda la noche conmigo, yo quiero que bailes conmigo múltiplo a ser la piel a la mar ¡Venga! ¡Venga el aire! ¡Venga el aire! ¡Val o mar! ¡Val o mar! ¡Val o mar! ¡Val o mar! Esta noche yo la voy a invitar, divertirnos un rato Y si llegamos un rato, la llevaré a bailar Y le diré que me gustan, cuando mueve su cintura, se mueve con sabrosura Y bailar así, conmigo múltiplo a ser la música Yo quiero que bailes toda la noche conmigo, yo quiero que bailes tu cuerpo múltiplo al mío Yo quiero que bailes toda la noche conmigo, yo quiero que bailes conmigo, que goce también a la mar ¡Venga! ¡Pablito! ¡Ánimo! ¡Bien! Yo quiero que bailes toda la noche conmigo, yo quiero que bailes toda la noche conmigo Yo quiero que bailes conmigo, que goce también a la mar Yo quiero que bailes conmigo, que goce también a la mar Gracias amigos, esta es la presentación Estamos contigo en el aire, y para todas las madrecitas En este día tan especial ¡Felicidades! ¡A bailar en casita, venga! ¡Venga! 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 En el aire, en el aire, en el aire, paloma, 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 para toda la gente bonita que nos siguen en las redes sociales. Gracias, muy amable.